Esta semana vamos a iniciar todavía con cosas sencillas porque nos interesa básicamente conocer un poco más la plataforma y tocar aquellos botones que nos pueden ayudar a conocer también la plataforma se trata de trabajar desde un punto de vista diferente intentando verlos desde el cuidado visual a las personas que nos rodean y comprobar cómo trabajan con su entorno de tal forma que veremos más adelante la forma de solucionarlo y si realmente lo están haciendo bien o no En cualquier profesión conocer las características que tengan estos profesionales y que exigen su actividad cotidiana en esa misma o en esa particular actividad que realiza hay problemas que pueden surgir simplemente de acercarse mucho y eso produce un cansancio otros como pueden ser restringir el campo visual puede producirse cambios por múltiples actividades a distintas distancias también es uno más torpe cuando su coordinación ojo-mano es también peor y podemos recurrir a ver problemas en profesionales cuando no recurren a un reposo suficiente después de hacer actividades prolongadas que producen ese cansancio visual al salir de trabajo de actividad laboral una persona en su vida cotidiana en su hogar realiza cualquier actividad peripinta como puede ser cuidar plantas limpiar el hogar ver televisión leer un buen libro puede realizar actividades más lejanas más lúdicas deportistas como por ejemplo al final del día tomarse una bicicleta y salir a pasear nada más comenzar os toca realizar una observación anotar en el cuaderno de bitágoras vuestras observaciones y finalmente comentar que vais a observar para finalmente llegar a la tarea 1 que realizaremos a continuación a un cartas de